Les cuento que ya estamos en conteo regresivo para nuestra gran fiesta Viva la Música directamente desde el Estadio Olímpico. Vamos a conectar con Harolin Mejía a ver cómo va el montaje, cómo están las expectativas directamente desde el Estadio Olímpico. Adelante. Así es chicos, muchísimas gracias. Un saludo especial a todo el público fiel de Extremo Extremo. Les cuento que estoy súper feliz porque me encuentro desde el Estadio Olímpico lista para llevarle todos los detalles de preparación desde hoy. Hasta el próximo sábado 7 de julio de la noche más esperada del 2018. Este gran aniversario de los 21 años de Medio Telemicro donde celebramos que han estado con nosotros desde nuestro primer año hasta acá. Como pueden ver a mis espaldas ya están ubicados algunos de los andamios que formarán parte de la gran estructura de la tarima. Que junto a pantallas y música van a darle vida a esta gran noche. Como bien lo dice, vamos a vivirnos la música con esta cartelera de artistas tan interesante que hemos preparado con muchísimo amor para todos ustedes. También a mi alrededor toda esta explanada de tarima será forrada con el portaflor que es un piso de plástico para que esté la correcta circulación del público. Para que puedan bailar, para que puedan cantar, para que puedan saltar y gozarse sin lugar a dudas este gran concierto. También todos nuestros asientos han sido revisados para que ustedes puedan estar completamente cómodos, ubicados, que puedan fluir y puedan disfrutar toda esta noche. Señores, de verdad que yo no puedo esperar a este próximo sábado 7 de julio y les traigo todas las incidencias, toda la preparación para que ustedes al igual que yo compartan esta gran emoción que siento. De ver esta preparación, de saber todo lo que vamos a disfrutar este próximo sábado 7 de julio. No se pierdan toda esta semana esta conexión que vamos a tener, yo llevándole todos los detalles de todo lo que necesitan saber. Así que sigan en sintonía con el MAS Internacional. Yo me quedo desde acá compartiendo con ustedes todo, todo, todo lo que deben saber para este próximo sábado 7 de julio. Continuamos.